¡Suscríbete al canal! Que no lo traje y es uno de mis favoritos Ya que lo tengo level 10 O sea, el otro día lo hice level 10 Por eso estoy muy feliz Bueno, vamos con los partidos O sea, estamos contra un Kepri Un Tyrbastes o Alec y Vulcan No, mejor me voy O sea, porque tiene mucha combinación con Kepri O sea, que Kepri te puede atraer Por eso es muy... O sea, mira eso Por eso es que tienes cuidado Yo también tengo un Kepri de equipo O sea, que es el nuevo dios Por eso lo uso todo el mundo siempre Cuando es un nuevo dios, siempre la gente lo use Y es como muy molesto, porque están re OP los nuevos dios Ay, utilizo los bits Voy a mover a base porque no tengo mana A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, yo tengo luches Me voy a quedar esperando para comprarme esto A ver, a ver, a ver Y a ver, a ver Bueno O sea, ya... Ya seguro saben de esto Pero o sea, este fue el remodel de Loki Eh, o sea, no fue un remodel de habilidades ni nada Sino... Un... O sea, le cambiaron el modelo... Común El recolor, golem, todo eso Y los cambiaron los movimientos Ahora los movimientos son distintos Y todo eso Me lo cago Me lo cago Listo O sea, ese ulti, Kepri Para mi es el mejor support Ahora es el mejor support Porque o sea, te regenera El ulti te revivo O sea, es... Es como... Por dios, o sea, me estoy muriendo No importa, Kepri Te revivo O sea, en eso En una conque Está mortal O sea, vos... Te está... Te está presionando la línea O sea, de... Sos ADC Te están presionando la línea Y que venga Y que venga Kepri Y te... Te reviva Es como... He... He... He sufrido a veces Cuando he volteado... He volteado con Rama y... Y me... Me lo... Me lo revive Y es como que lo estoy por matar Y no pasa nada Hice un poco de daño para molestarlo O sea... No se me hubiera base Voy a comprar el... Youtube... Algo así No sé... Tengo menos pronunciación por estos ítems Son raras O sea... Tampoco soy tan malo en inglés Sé inglés, pero... Pero sé mal los nombres de los ítems Ah... ¿De qué te hablan? Podría voltear a esa balanque O sea... Podría voltear a esa balanque Que tiene bastante poquita vida Ayer me ayuda Listo Listo ¡Pero! ¡Pero Dios! ¡Cómo amo a Kepri! Me revivió la segunda de ella ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Me debería ir o hacer Ya que... Tengo poquita vida Voy a hacer el buffo acá a la derecha A ver... A ver... ¡No a ver! ¡No a ver! A ver, a ver, a ver. A ver... A ver si podemos hacer algo. Si te haría un poquito de daño es para molestar nomás. Aunque podría ir a atacarlo, o sea. No, 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 no. Me tengo que ir a base. Esto me revivó. Por dios, jugamos a Kefri. No sé, no, no. Soy imposible, o sea, aunque soy lo que tengo de escape. Si no me escapo, me revive Kefri. O sea, es como... Por dios. Estamos haciendo poquitas que él, o sea. No estamos haciendo mucho, pero bueno. Estamos jugando bien, estamos jugando bien. Tendría que ultiar a Sabalán, pero... Hay que haga algo, por favor. Están todos con poca vida. Ahí está, gracias. Hacete un cuadro aquí. Ahí está. Morir a todos los que debían morir. Para no se apoye a creeper, así que... Que pre... Qué raro que nadie haya hecho este bufo. Quiere ser para que le haga daño a la torreta. Ya. Bueno, no podemos defender nada. Lástima. No pasa nada acá. No pasa nada acá. Ahí está. Voy a base Ya que no tengo nada más que hacer acá Un G-Mate hizo una cosa Buenísimo A ver... Y vamos por crítico A ver, a ver, a ver, a ver... Tendría que traer a Loki en unos justos O sea, me dan ganas de traer a Loki en unos justos Cuidado, garrabanas No tengo nada Por dios, de las que me acabe salvo Quiero comprarme esto Bueno, salimos ¡Ay, casi! Pero mueren, mueren, mueren No, mejor me voy No sé, quería voltear y volteé horrible Bueno, voy a dejarme este buff para el que quiera Pero desde el Middle-Aid No tengo mana Bueno Cuidado muchachos, cuidado A ver, a ver, a ver, a ver No sé, nos falta hacer más cosas Estamos jugando más o menos Pero... Eh... Soy de jugar mejores partidas con Loki No, 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 no Buenísima Buenísima Y encima me curas No pasa nada No pasa nada Buenísima Buenísima Bueno, voy a comprar el... Deathringer Aquí ¿Toma? No sé que tengo una complement 3 ¿Qué te pego? A ver... Chau, Tommy Listo Qué grande, Kepri Cómo lo amo, por Dios Mejor no me voy, no quiero morir O sea, creo que tendría que estar haciendo 0 Creo que debería estar haciendo 6 o 9 Pero con Kepri, o sea, me revive todo Voy a esperar por comprarme esto Bueno, estamos jugando bastante Estoy acá Muere, muere, morir, morir No sé Gasté unos bits El vicio, pero creo que me salvan Pero al mismo tiempo no, no sé Es que tuve mucho miedo A ver, a ver, a ver Ya salen del buffo rojo Si, 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 si Ya salen del buffo rojo Ya salen del buffo rojo Ya salen del buffo rojo por el amor de dios me he venido pero para mí pensé que podría haber hecho más buenísimo tengo que bien de cerrarme bastante bien ¿cuánto van ahí? ah, tenemos el mega tiki me he venido me he venido yo me voy a base así que puedo comprar el Rage ahora que lo pienso estamos bastante cerca o sea, creo que un 10 ahí ya no nos empata Como va a salir el buffo este Bueno, lo pide, ya está bien Siempre lo agarro yo, así que Por dios, me hicieron demasiado daño Se me encanta hacer eso Gasto buena, pero asusto a la gente No, 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 no No sé, se cuelan demasiado Si solo Yo me tiro beats, no me agarro a nadie A ver, a ver, a ver Tengo el ulti en 3 Por eso estamos re cerca A pesar de que le llevemos 12 kills Bueno, ahora vamos a ir a atacar a ese señor ¿Qué pasó? ¿No me traigas acá? No, yo me voy a vaso No voy a reír, es mucho Déjenme hacer algo Quiero matar Mucho cuidado Creo que deberíamos ganar Pero o sea Estamos muy al hogar de este Narden O sea Hay que tener cuidado Ay, me matan No No mueran Maten a alguien Maten a alguien Sí, la matás La matás La matás La matás Sí, buenísima Ravanna Oh, pensé que la íbamos a perder Porque morí justo a final O sea Estábamos re cerca O sea Pero no entiendo O sea, le llevamos Más de O sea, le llevamos 14 kills O sea, no entiendo por qué Hasta 4 Mirá, 4 diferencias Tuvimos una más Bueno Bueno, salió la buena parte O sea, me salió Lo esperado O sea Menos de lo esperado Pero bueno Jugamos re bien Bueno No sé O sea Espero que les haya gustado el video Y Nos vemos en el próximo Chau, chau